¡V! 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 Yo soy la señorita Appleberry. 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 A-doble-P-L-E-B-E-R-Y. Appleberry. Mi maestra es la mejor, no hay comparación Mi maestra es la mejor, por su ayuda y protección Siempre nos cuenta historias y nos da mucha atención Cuando hay algo que olvidamos, nos lo enseña con amor Mi maestra es la mejor, no hay comparación Mi maestra es la mejor, por su ayuda y protección Nos ayuda a conocernos y entre todos compartir Para que al entendernos nos podamos divertir Su nombre es señorita Appleberry Appleberry A-W-P-L-E-B-E-W-R-Y Appleberry Esa soy yo Mi maestra es la mejor, no hay comparación Mi maestra es la mejor, por su ayuda y protección A veces me tropiezo y comienzo a llorar Con su amor y su cariño yo comienzo a sanar Mi maestra es la mejor, no hay comparación Mi maestra es la mejor, por su ayuda y protección Me gusta enseñarnos a cantar y bailar Tiene pasos muy graciosos, nos da mucha diversión Su nombre es señorita Appleberry 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 A-W-P-L-E-B-E-W-R-Y Esa soy yo Mi maestra es la mejor, no hay comparación Mi maestra es la mejor, por su ayuda y protección Si algo yo derramo, me ayuda a limpiar Todo lo hace con cariño, no hay ninguna igual Todo lo hace con cariño, no hay ninguna igual ¡Ah! Haz el árbol, cruza las ramas, entrelazalas y estíralas Una oreja y otra oreja, las hacemos así Una con la otra, cruzamos entre sí Una oreja y otra oreja, al agujero van Salen por detrás y un lindo alazo harán ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Haz el árbol, cruza las ramas, entrelazalas y estíralas Una oreja y otra oreja, las hacemos así Una con la otra, cruzamos entre sí Yo quiero atar, atar mis cordeles muy bien Como mamá, papá y Tom, Tom también Yo quiero atar, atar mis cordeles también Puedo hacerlo bien ¡Ja, ja, ja! Haz el árbol, cruza las ramas, entrelazalas y estíralas Una oreja y otra oreja, las hacemos así Una con la otra, cruzamos entre sí Una oreja y otra oreja, al agujero van Yo quiero atar, atar mis cordeles muy bien Como mamá, papá y Tom, Tom también Yo quiero atar, atar mis cordeles también Puedo hacerlo bien Puedo hacerlo bien ¡Ja, ja, ja! Haz el árbol, cruza las ramas, entrelazalas y estíralas Una oreja y otra oreja, las hacemos así Una con la otra, cruzamos entre sí Una oreja y otra oreja, al agujero van Salen por detrás y un lindo lanzo harán Yo lo logré, sí, mis cordeles até Como mamá, papá y Tom, Tom también Yo lo intenté, sí, lo volví a lograr Y ahora las puedo atar Salgamos de excursión Las aves cantarán Las flores olerás Y entre las nubes volarás Pequeños y frondosos árboles Altos y alargados son Se levantan para ti Mientras silbo así Muchas hojas, tú verás De varias formas y colores Todas bailan para ti Mientras silbo así Pequeñas flores, tú verás Grandes flores, tú verás Grandes flores, tú verás Perfumadas para ti Mientras silbo así Muchas aves, tú verás Muchas aves, tú verás En el estanque hay también Nada ni vuelan para ti Mientras silbo así Mientras silbo así Mientras silbo así El paseo fue Un nuevo año está aquí El anterior despedir Adiós al pasado Bienvenido el nuevo Fijemos nuestras metas ¿Qué esperamos cumplir? Hacer yoga cada mañana Trotar cada mañana Comer más vegetales Leer mi primer libro completo Aprender a atarme los zapatos Fijemos nuestras metas ¿Qué deseamos lograr? Tomar vacaciones en familia Conducir un auto deportivo Construir un perro robot Tomar clases de arte Volar en avión Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Feliz año nuevo! ¡Sí! ¡Feliz año nuevo! ¡Les deseamos con amor! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Un nuevo año está aquí El anterior despedir Adiós al pasado Bienvenido el nuevo Nosotros les deseamos Un nuevo año feliz Un nuevo año feliz Un, dos, tres, cuatro, cinco Un mes vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté Porque lo devolvió Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El beñique me dolió Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Luego al agua lo solté Porque lo devolvió Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El beñique me dolió Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Luego al agua lo solté ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El beñique me dolió Un, dos, tres, cuatro, cinco Un mes vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El beñique me dolió En la casa pensé vecina ¿Cuál dedo te mordió? Huerta, crecerán. Vegetales, ya verás, nos ayudan a crecer. El guiso del huerto es rico también. No encuentro mi zanahoria. Todo es verde. Bajo tierra siempre están. Tira del tallo y tallarás. Alargada y naranja es. El guiso muy rico será. ¡Sí! Calabazas por doquier. Toma una que verás. Tu pesada ella es. El guiso muy rico será. En la huerta crecerán. Vegetales, ya verás, nos ayudan a crecer. El guiso del huerto es rico también. Mis tomates son muy pequeños y verdes. No están listos todavía, pero está bien. Podemos utilizar los míos. En la planta siempre están. Toma uno que verás. Fruta roja y circular. Fruta roja y circular. El guiso muy rico será. ¡Ah! Enterrada siempre está. La patata ya verás. La patata ya verás. Es marrón. ¡Y duro de norte! El guiso muy rico será. En la huerta crecerán. En la huerta crecerán. Vegetales, ya verás. Nos ayudan a crecer. El guiso del huerto es rico también. En la huerta crecerán. ¡Oh, no! ¡Anímate, J.J. ¡Juguemos a las escondidas! ¡Oh! Uno, dos y tres. No debes esconder. Pon mucha atención. Comenzó la diversión. Oh, a esconder, a esconder, me voy a esconder Un lugar debo encontrar y así poderme ocultar Presten atención, tenemos que encontrar ¿Dónde está mi amigo y Tom Tom? Nos encontramos, qué emoción Oh, a esconder, a esconder, me voy a esconder Un lugar debo encontrar y así poderme ocultar Busquemos por acá, busquemos por allá ¿Dónde está papá? Si lo vemos correrá Oh, a esconder, a esconder, me voy a esconder Pon mucha atención, comenzó la diversión Oh, navidad, navidad Ojes navidad Ojes y alegre Y felicidad Navidad, navidad Ojes navidad Ojes y alegre ¡Felicidad y felicidad! JJ, vamos a prepararnos para la lluvia. JJ, eso no es lo que debemos vestir para la lluvia. Escucha, escucha, es momento de escuchar. Sí, 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 yo quiero escuchar. Bien, bien, escuchar está muy bien. Sí, 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 me gusta. ¿Ves? ¿Ves? Teddy me escucha también. Un, dos, tres, me escucho. ¿Lo ves? Sí, 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 ahora escucharé. Bien, 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 me gusta. ¡Guau! Tu abrigo, tu abrigo, tu abrigo debes usar. Sí, 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 mi abrigo usaré. Bien, bien, él te cubrirá. Sí, 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 me gusta. ¡Guau! ¡Guau! Sí, 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 mi gorro usaré. Bien, 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 te protegerá. Sí, 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 me gusta. ¡Guau! ¿Ves? 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 Al ratón le gusta también. Un, dos, tres, lo uso. ¿Lo ves? Sí, 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 yo lo usaré. ¡Guau! Tus botas, tus botas, tus botas, tus botas debes usar. Sí, 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 mis botas usaré. Bien, bien, tus pies no te gerarán. Sí, 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 me gustan. ¡Guau! ¡Guau! ¿Ves? ¿Ves? A Teddy le gustan también. Un, dos, tres, casi listo, ¿lo ves? Sí, 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 casi lista estoy. Usaré mis botas, me gustan. ¡Guau! 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 ¡JJ! ¿Ah? ¿Dónde está el hámster? ¿Dónde estará? Seguimos su rastro sin poderla hallar ¿Dónde está Jelly Bean? Se nos extravió nuestra Jelly Bean Muy suave es su piel y chilla al huir Se nos extravió nuestra Jelly Bean Con sus pequeñas patas a donde pudo ir Se nos extravió nuestra Jelly Bean Muy suave es su piel y chilla al huir Se nos extravió nuestra Jelly Bean Con sus pequeñas patas a donde pudo ir Se nos extravió nuestra Jelly Bean Muy suave es su piel y chilla al huir ¡Jelly Bean! Por fin aquí está nuestra Jelly Bean Con sus pequeñas patas y su suave piel El ganador de la rifa de hoy Llevará a Jelly Bean a su casa lugar ¡Quiero mostrarle mi cuarto! ¡Quiero que conozca a Teddy! Quiero enseñarle mi baile Quiero saber si le gustan las fresas Quiero leerle un cuento ¿Quién ganará la rifa de hoy? Veamos quién gana Tan solo esperemos ¿Quién ganará? ¡Es JJ! ¡Bien! Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas nos hace muy feliz Sabe quién es ella Ama correr y su rueda hacer girar Ella rueda y rueda Rueda y rueda Corre sin parar Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas nos hace muy feliz Sabe quién es ella Ama correr y su rueda hacer girar Ella rueda y rueda Ella rueda y rueda Rueda y rueda Corre sin parar Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas nos hace muy feliz Buenas noches 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 A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P U, R, S, T, U, V, W, X, Y, I, Z Ahora sé el ABC y lo cantaré esta vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P U, R, S, T, U, V, W, X, Y, I, Z Ya te sabes el ABC Ahora cántalo también Cama nueva solo para mí La más genial que pude elegir Por mucho tiempo la esperé Pero esperen Algo no está bien Mi cama nueva está rota No te preocupes, J, J Nosotros nos encargaremos Construyamos una cama para J, J Una cama nueva que traerá diversión Lo primero es armar las bases de la cama Siguiendo los pasos que señala el manual Cama nueva solo para mí La más genial que pude elegir Por mucho tiempo la esperé Pero esperen Algo no está bien Los tornillos no van de esa manera Es simple Resolveré este problema Girando a la derecha los ajustas Girando hacia la izquierda los liberas Derecha, justa, izquierda, libera ¡Vaya! Es muy sencillo Cama nueva solo para mí La más genial que pude elegir Por mucho tiempo la esperé Pero esperen Algo no está bien El timón está al revés No te preocupes, lo arreglaremos juntos Construyamos una cama para J, J Una cama nueva que traerá diversión Los tornillos entran al girar Siguiendo los pasos que señala el manual Cama nueva solo para mí La más genial que pude elegir Por mucho tiempo la esperé Pero esperen Pero esperen Algo no está bien Mi cama es muy grande No hay problema, J, J Sabemos qué hacer Construyamos una cama para J, J Una cama nueva que traerá diversión La luz nocturna se encenderá Para soñar y descansar Los animales vamos a imitar Grandes y pequeños vamos a adivinar Por sus colores y tamañosos animales Adivinarás Escoge una tarjeta adivina al animal ¿Un conejo? No ¿Un sapo? No Más ayuda, por favor ¿Un conejo? ¡Más ayuda, por favor! ¡Oh! ¡Un canguro! Un canguro es Escoge una tarjeta adivina al animal ¿Un pollo? No ¿Un sapo? No ¿Un león? No ¿Cuál podrá ser? ¡Oh! ¡Un flamingo! ¡Sí! Un flamingo es... Escoge una tarjeta, adivina el animal. ¿Ballena? No. ¿Almeja? No. ¡Más ayuda, por favor! ¡Oh! ¡Un pez! ¡Sí! Es un pez. Escoge una tarjeta, adivina el animal. ¿Tortuga? No. ¿Caracol? No. ¡Un león! ¡No! ¿Cuál podrá ser? ¡Un perezoso! ¡Correcto! ¡Un perezoso es! Escoge una tarjeta, adivina el animal. ¿Ardilla? No. ¿Un oso? No. ¡Más ayuda, por favor! ¡Oh! ¡Un mono! ¡Muy bien! ¡Es un mono! ¡No! ¡No! ¡Un gato! ¡No! ¡Un chita! ¡No! ¡Un ratón! ¡No! ¡No! ¿Cuál podría ser? ¡No! ¡Un león! ¡Correcto! ¡Un león! ¡No! 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 Los animales vamos a imitar, grandes y pequeños vamos a adivinar, por sus colores y tamañosos animales adivinarás. ¡No! ¡No! Cinco huevitos estaban en un nido, seguros, tranquilos y dormidos. Su madre notó que empezaban a sonar y así pudieron eclosionar. El primer polluelo hacia el suelo vio, y el pobrecillo mucho se asustó. Su madre dijo, ve a volar, pero el pobre polluelo se puso a temblar. El primer polluelo sí pudo a volar, y el siguiente vio a los demás. Su madre dijo, ve a volar, pero el polluelo no se quiso apresurar. El segundo de ellos salto se elevó, al que le tocaba suspiró. Su madre dijo, ve a volar, pero el polluelo no se quiso lanzar. El tercero por Cereza se atrevió, y el otro de entrada se negó. Su madre dijo, ve a volar, pero el se negaba y dijo, no, no, no. El cuarto comida fue a buscar, y el que se quedó se comenzó a quejar. Su madre dijo, ve a volar, pero el no paraba de llorar. Su madre le dijo, está bien, si lo harás solo debes tener fe. El polluelo se puso a cantar, y luego él logró volar. Así fue como todos los polluelos siguiendo a su madre volaron por el cielo. Orgullosa dijo, ya aprendieron a volar, y ahora juntos todos siempre volarán. Ya llegó la Navidad, fa-la-la-la-la-la-la-la-la, tiempo de felicidad, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Vamos todos a cantar, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Vamos todos y adoremos, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Entre y de oír De un solo corcel Vamos a reír Y muy felices ser Van a escuchar Nos animarán Mientras celebramos Esta fecha especial Oh, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Ya todo será! ¡Reír y cantar! ¡Navidad es feliz! ¡Ese Año Nuevo también! ¡Feliz Navidad a todos! 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 o interés. ¿Cuántos pares crees que habrá? ¿Cuántos pares habrá? Tendremos que ver y emparejar los calcetines que hay. Allí encontré Mecreas o no, de puntos por montón. Ahora tendremos que hallar su par para que bailen su canción. Este calcetín casi se perdió, pero luego él me encontró. Muy suave, lindo, también muy tibio, su par apareció. Hallé uno muy particular con rayas de color, violeta y naranja, estos me encantan y muy divertidos son. Pude encontrar con facilidad un elegante par de cuadros azules y también rojos. Es muy especial. Pues este par en realidad es bueno para jugar. Con hoyos en las puntas para los dedos mostrar. Ya vi un par algo común de gris y blanco van. Con sencillez se ven muy bien, sirven para saltar. Vi justo ahí un par genial que a la rodilla da. Colores y combinaciones a la moda están. La caja por fin vacía está. Ya calcetines no hay. Felices son con sus parejas. Vamos todos a bailar. Felices son con sus parejas. Van, rodando van las ruedas del bus, rodando van por toda la ciudad. Las puertas del bus se abrirán, se cerrarán y abrirán, se cerrarán y abrirán por toda la ciudad. Y el parabrisas limpiarán, 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 el parabrisas limpiarán por toda la ciudad. Las luces del bus van a parpadear, parpadear, parpadear. Las luces del bus van a parpadear por toda la ciudad. Y el claxon muy fuerte sonará, sonará, sonará. Y el claxon muy fuerte sonará por toda la ciudad. Y el motor del bus hace rum, 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 rum. Y el motor del bus hace rum, 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 rum por toda la ciudad. Y los pasajeros saltarán, saltarán, saltarán. Y los pasajeros saltarán por toda la ciudad. El bebé llorará y hará El bebé llorará y hará Por toda la ciudad La mamá en el bus le dirá La mamá en el bus le dirá Por toda la ciudad El papá con calma les dirá Te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti El papá con calma les dirá Te amo a ti, por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por toda la ciudad Estrellita del bus rodando van Estrellita del bus rodando van Cuando se encuentre en la ciudad Estrellita del bus rodando van Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Mami, mami Sí, JJ Hoy mi rodilla lastimé Huele, mami Oji, ay Haz que se me pase ya Ya, ya, ya bebé Está bien Tu gran dolor Yo aliviaré Y con amor Y un beso acá Tu malestar Se va a esfumar Sí 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 ¡Oh! ¡Au! Mami, mami Sí, yo, yo Al correr, golpe mi pie Duele, mami Au-chi, o Haz que se me pase ya Ya, ya bebé, está bien, tu gran dolor yo aliviaré, y con amor y un beso acá, tu malestar se va a esfumar. Mami, mami, raspe mi codo al caer, duele mami, au chi au, haz que se me pase ya, ya, ya. Ya, bebé, está bien, tu gran dolor yo aliviaré, y con amor y un beso acá, tu malestar se va a esfumar. Cielo, cielo, sí, mi amor, con el martillo me lastimé, duele mucho, au, sí, ah. Haz que se me pase ya, ya, ya papi, está bien, tu gran dolor yo aliviaré, y con amor y un beso acá, tu malestar se va a esfumar. Ya, ya bebé, ya bebé, y mi papi, y mi papi, y mi papi, ¿dónde estoy? Y mi papi, y mi papi, y mi papi, ya te vi. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y mi mami, y mi mami, y mi mami, ¿dónde estoy? Y mi mami, y mi mami, ya te vi. ¿Dónde estoy, dónde estoy, dónde estoy, dónde estoy, dónde estoy, ya te vi? Y el bebito, ¿dónde ha ido? Y el bebito, ¿dónde estoy? Y el bebito, ¿dónde ha ido, te encontré?